El próximo domingo 10 de abril se celebrarán las elecciones para elegir nuevo presidente en Perú. El móvil de Urbana TV se acercó hasta el consulado de Perú para charlar con el cónsul y que nos comunique cómo será el proceso electoral acá en Capital Federal y cómo tienen que hacer los ciudadanos peruanos para participar del proceso electoral acá en Capital Federal. Esto constituye un evento de la mayor trascendencia porque es la reafirmación de nuestro proceso democrático donde de manera libre, espontánea y transparente los ciudadanos peruanos radicados en Argentina van a elegir a quién va a ser su próximo mandatario. Debo decir que los peruanos que están en el exterior cuando votan, votan solamente para congresistas por el distrito de Lima. Muchos no se les ha encontrado, entonces hacemos un llamado que por favor las personas se acerquen al consulado las personas que son miembros de mesa. Esa notificación a los miembros de mesa es muy importante, inclusive se les ha capacitado también a una buena parte pero hay gente que todavía no ha respondido y necesitamos que puedan hacerlo. Y es muy fácil, las personas para saber a dónde va a votar y para saber si es miembro de mesa pueden entrar a la página web del consulado www.consuladoperubaires.org o si no, también a la página web www.consultamiembrosdemesa.ompe.pe puede entrar y sabrá si es miembro de mesa y también a la página web www.ompe.gov.pe para saber en qué colegio votan. La pregunta más frecuente es, los peruanos, si es que pueden votar. El tema de los cambios de domicilio, que hay peruanos que no han hecho cambios de domicilio, acá radican más de un año, dos años, cinco años y no han hecho cambios de domicilio. La otra de las preguntas es el DNI vencido, se les vence el DNI y nosotros les informamos que con el DNI vencido pueden votar, con el DNI con domicilio en Perú no pueden votar. O sea, ese tipo de orientación es lo que estamos nosotros haciendo acá en esta mesa de informe y también, lógico, dando información para informar el lugar de votación. Los requisitos para ir a la mesa es presentar tu DNI con DNI peruano y la mesa, y el número de mesa donde votamos, nada más. Contamos de que la gente puede asistir a las elecciones, que es un derecho cívico, digamos. Estamos a través de ustedes tratando de convocar a la gente, ya que ustedes tienen ese canal, ese espacio dentro del barrio, y que puedan difundir o divulgar este evento que es las fiestas electorales. No ha habido una voluntad de querer difundir a los medios de comunicación masivos los lugares o el día, básicamente. Pero, sin embargo, hemos bombardeado las redes sociales, hemos salido a los barrios a avisarle a los con nacionales de que existe esta fecha y que es el 10 de abril y que hay posibilidades de que disquerzan su voto. Y si son miembros de mesa, que se acerquen, por favor, con urgencia al consulado, que nosotros le vamos a dar una credencial y con eso van a poder ellos ejercer ese deber cívico, de poder atender a la gente que llega. Es un deber cívico y patriótico. Es la decisión de tomar un nuevo rumbo histórico, de poder tener un nuevo representante para que gobierne el país. Y bueno, ya que nosotros estamos afuera, pero de repente tenemos familia adentro. Y eso influye. Es una cuota importante de parte de nosotros. Y pienso que los peruanos tienen que darse cita. Tienen que darse cita en los cinco colegios que están designados para que los peruanos puedan llegar y ejercer su derecho cívico.